Sura de las filas Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alá, glorifican todos los que están en los cielos y en la tierra Y Él es el poderoso, el sabio Vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Allah que digáis lo que no hacéis Es verdad que Allah ama a los que combaten en su camino en filas Como si fueran un sólido edificio Y cuando Moisés le dijo a su gente Gente mía, ¿por qué me perjudicáis si sabéis que yo soy el mensajero de Allah para vosotros? Y cuando se apartaron, Allah apartó sus corazones Allah no guía a la gente descarriada Si llegó antes de él, Jesús elη談 de Israel Y cuando dijo Jesús, hijo de María, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torah que había antes de mí, y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Pero cuando fue a ellos con las pruebas evidentes, dijeron, esto es pura magia. Pero quien es más injusto que quien inventa mentiras sobre Alá, habiendo sido llamado al Islam, Alá no guía a la gente injusta. Quieren apagar la luz con lo que sale de sus bocas, pero Alá siempre hace culminar su luz, por mucho que les pese a los incrédulos. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la verdadera práctica de adoración para hacerla prevalecer sobre todas las demás, por mucho que les pese a los asociadores. Vosotros que creéis, ¿queréis que os diga un negocio que os salvará de un doloroso castigo? Que creáis en Alá y en su mensajero, y que luchéis en el camino de Alá, con vuestros bienes y personas, eso es lo mejor para vosotros, si queréis saberlo. Él os perdonará vuestras faltas y os hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos y en buenas estancias, en los jardines de Edén. Y ese es el gran triunfo. Y otra ganancia que amáis, una ayuda de Alá y una próxima victoria, anuncia buenas nuevas a los creyentes. Y ya, ayúha, الذين آمنوا, كنوا أنصار الله, كما قال عيسى بن مريم للحواريين. 41. 42. 43. 44. 45. 45. 44. 45. 46. Y los que creéis ser auxiliares de Alá, tal y como dijo Jesús, el Hijo de María, a los discípulos, ¿quién me ayudará en favor de Alá? Y dijeron los discípulos, nosotros somos los auxiliares de Alá. Hubo una parte de los hijos de Israel que creyó, pero otros descreyeron. Dimos apoyo a los que habían creído contra sus enemigos y fueron los vencedores.